Voxmove se hizo presente en el lanzamiento de la nueva serie del canal Caracol, Esmeraldas, el color de la ambición. Veamos qué nos contaron sus personajes. Mi personaje es el Teniente Pinzón, que es un militar que llega a ayudar a la zona de la victoria como a retomar el control de las Esmeraldas. Pues estoy muy contento, acaban de estrenar en el Festival de Atlanta la película La Luciérnaga, dirigida por Ana María Armida. Estoy en el lanzamiento ahora aquí de esta serie Esmeraldas y espero que se pueda hacer una obra de teatro en el 2015 con el apoyo del Ministerio de Cultura. Hola, soy Manuel José Chávez y quiero invitar a todos nuestros internautas de Voxmove.com a que vean Esmeraldas. Alcides Pinzón es un personaje que en los años 50 lo hace Manuel José Chávez, en los años 70 lo hago yo. Llega al pueblo de la victoria un poco a buscar, imponer el orden y a mejorar el problema de orden público en el pueblo. Se termina convirtiendo la mano derecha de Guerrero y se convierte en el esposo de Olga Guerrero, de Carolina. Y eso termina. A medida que va corriendo la historia, toda la llegada de la riqueza rápida y fácil, termina por desdibujar al Cides que además sufre un accidente. Prácticamente pierde la pierna izquierda y después me quedó como gustando y yo me fracturé después de terminar de grabar. Y creo que eso termina desdibujando al personaje y convirtiéndolo en un ser humano oscuro, envidioso, corrupto. Patricio Ortega es el gamonal del pueblo de la victoria en los años 50, un hombre autoritario, machista. Pero es la forma de demostrar el amor por su familia y él es un hombre que logra el poder y la riqueza a través de las esmeraldas, pero no tiene la capacidad de administrar eso. Entonces se vuelve un hombre ambicioso, se vuelve un hombre temeroso de tener rivales. Entonces eso lo convierte en un dictadorcito. Hola, soy Diego Vázquez, invito a los amigos de VoxMob.com para que vean Esmeraldas. Yo soy Patricio Ortega, no se la pierdan. Soy Esmeralda en los años 70, es una mujer muy fuerte, es una mujer que regresa después de mucho tiempo y tiene que confrontar las decisiones que alguna vez tomó y casi que verle la cara al diablo. Pero al mismo tiempo es una mujer con un amor infinito, infinito por la vida, por su gente, por la gente que ella ama y haría cualquier cosa por eso. Yo tenía cinco años que no trabajaba en televisión después de Corazón Abierto y yo creo que no pude haber regresado con un mejor proyecto. La producción, los escenarios porque fue todo en exteriores, la historia, el equipo técnico, mira, el equipo de producción, los actores, la inversión que se le hizo. Pero de verdad que yo creo que hace mucho tiempo no se hace algo de tan alta calidad en nuestro país. Hola, yo soy María Lara, invito a todos los colombianos para que no se pierdan las Esmeraldas por Caracol Televisión a las 10 de la noche. Les va a fascinar. Reina Ortega es una persona, es una mujer, es una mujer valiente, es una mujer guerrera que lucha por la justicia del pueblo, por la justicia de los mineros, de los esmeralderos, porque la gente viva bien y así mismo lucha para que en su vida llegue el amor y llegue el amor verdadero. Entonces es un personaje muy bonito porque lucha por estar bien, el estar bien de todo el mundo, no solo el de ella sino el de todo su pueblo y una vez se enamora de este hombre que pareciera que no va a lograr enamorarse de ella, pues ella con paciencia y con amor lo espera y es un amor muy bello, es un amor muy bonito porque es un amor real, es un amor de esos que nos gusta ver en televisión, en cine, leer en las novelas. Esa es Reina Ortega. Hola, soy Alejandra Alana y los invito a todos a que se vean Esmeraldas por el canal Caracol, no se la pierdan. Bueno, con Esmeraldas, el personaje mío comienza en los 50's que es Reina, ella, aquí pudieron ver un poquito, pero yo entro 20 años después, en los 70's. Es una mujer guerrera, es una mujer que intenta y logra empoderar a las mujeres en un mundo machista como es el de las Esmeraldas. Es una mujer que defiende con todo a su gente, a sus trabajadores, a sus mineros, que ella los llama mis muchachos. Y es una historia muy linda porque se involucra en historia de amor, lo que el amor hasta donde puede llegar. Invito a todos los que nos están acompañando con Boxmore a que vean Esmeraldas. Es una saga donde se le puso el corazón, la pasión y el amor y sé que les va a encantar, así que no se la pierdan. Soy Olga Guerrero, en los años 70's, es una mujer de la ciudad, que se llevan a vivir en un pueblo esmeraldero. La vida, después de ser una niña protegida por sus hermanos y su papá, la vida le da un gran vuelco. Se enamora de un hombre feo, que le pega, la maltrata físicamente y psicológicamente, hasta que se reencuentra con su amor de juventud y ahí pasan cosas maravillosas. A toda la gente de boxmove.com, soy Carolina Acevedo y los invito a que vean Las Esmeraldas todas las noches a las 10 pm por acá, por el canal Caracol. Yo soy Esmeralda, en la década de los 90's, es una mujer que representa la bondad, la justicia, la equidad, la lucha por su familia, los valores. Es una mujer que cree en el amor, es una mujer que quiere apartarse de todo ese conflicto que hay en la zona esmeraldera, quiere cambiar las cosas. Básicamente es una mujer muy bondadosa, pero con su temperamento y su fortaleza interior. Hola, soy Cristina Lili, un saludo grandísimo para boxmove y quiero invitarlos a que vean Esmeralda, la superproducción de Caracol, no se la pueden perder, no se la pierdan. Acción, romance, todo, 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 es absolutamente maravilloso, tienen que verlo. Mi personaje se llama Octavio Ortega, soy el hijo de Esmeraldi y de Eduardo Guerrero, yo estoy en la época de los años 70. Es un pelado tranquilo que crece en una finca con su madre, con su abuela y le gustan los caballos, entonces un día él se entera que hay una competencia en un pueblo que se llama la Victoria de Caballos, una feria equina, entonces él se va con su caballo, se vuela de su casa, no le dice a nadie y llega allá y allá conoce un señor que se llama Eduardo Guerrero. Él no sabía, él pensó que toda su vida que no tenía padre, que su padre se había muerto, pero mentira, Eduardo Guerrero es su papá, entonces ahí se conocen, empiezan a tener mucha empatía, descubren que son padre e hijo, entonces la vida le empieza a cambiar a este pelado porque pues el papá lo empieza a comprar con plata, con esmeraldas, con escoltas, con camionetas, con joyas, entonces este mundo nuevo para él lo empieza a embrujar y su vida le cambia drásticamente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Urrego y quiero invitar a toda la gente de boxmob.com para que no se pierdan esmeraldas por el canal Caracol.